Y estamos estabilizados con esas 50 muertes, 50, 55 muertes por día. Estamos en una meseta, ojalá se vea un descenso en la próxima semana. Y estamos un poco por debajo de Colombia, Argentina, que también presenta un descenso. O sea, queda acá Ecuador, que estaría muy lejos arriba y nos deformaría todo el cuadro. Ecuador estuvo revisando todos los fallecidos y prácticamente en la última semana presentó un aumento, pero desproporcionado de fallecidos. Entonces, quiero comentar eso. Venezuela también, porque aparentemente Venezuela tiene muy pocos muertos. Bueno, lo que está ocurriendo en Paraguay, desde que empezó la pandemia, nosotros, quiero recalcar acá la línea azul. Creo que ya no tiene más pila. La línea azul, van a ver que es la cantidad de casos, la tasa de casos por habitantes. Y durante cuatro meses estuvimos por más de 150 casos por 100.000 habitantes. Que es un poco el punto de corte que propusimos, que es recomendado a nivel internacional, para decir que estamos por una altísima circulación comunitaria. Cuando hablábamos de los mapas de riesgo, cuando decíamos en zona roja, recordarán ustedes que estamos hablando de tasas de incidencia de más de 150 por 100.000. Y bueno, Paraguay, el país entero, estuvo durante cuatro meses en rojo, con altísima circulación comunitaria. Estamos saliendo, la semana pasada salimos de eso, estamos descendiendo. Todavía no estamos en rojo, pero estamos en naranja. No es que estamos en verde, ni siquiera en amarillo, que son los otros niveles. Aparentemente va a haber un descenso cada vez más lento, pero va a seguir el descenso y esperemos que en agosto estemos con una circulación comunitaria más baja. Pensando un poco de lo que serían las medidas a ir tomando. Siguiente. A nivel regional vemos central, un descenso espectacular. Capital también, un descenso muy importante. Siguiente. Cabo Azul, Cordillera, Alto Paraná, Guairá, Cazapá también. Todo prácticamente, a veces alguna oscilación, pero si vemos la tendencia de las últimas cuatro semanas, vemos un descenso importante. Recuerden que cada columna ahí, una semana, y estamos viviendo ocho semanas, por lo menos dos meses. Los últimos dos meses. Siguiente. También en el sur, que estábamos tan preocupados, era la región que en esta segunda ola fue más golpeada por la pandemia. Itapúa, Paraguari, Misiones, Niembucú, con un patrón de descenso muy importante. Pero ahí eso se siente también en los servicios. Siguiente. En el norte es un poco más oscilante. Aunque hay un patrón de descenso, es más leve o menos marcado. Siguiente. También en el Chaco, lo mismo, en Boquerón. Algunos brotes en la zona de Loma Plata. Pero en líneas generales hay un patrón ligero de descenso en la región. Siguiente. Entonces, en resumen, tenemos menos zonas rojas, se fijará, en el mapa, y hay menos zonas rojas que antes. Tenemos 46 distritos, nada más. En el último era más de 60. Y así, venimos bajando. Solamente el 18% de los distritos están con nivel 4. Llegamos a tener a más de la mitad del país en nivel 4. Pero vemos casos. Prácticamente en el 94% de todos los distritos del país estamos encontrando casos todavía. El virus está totalmente diseminado. No está golpeando como golpeó hace dos meses, pero sigue estando en todos los distritos prácticamente del país. Y sigue siendo Asunción, Misiones y ahora Alto Paraguay como las áreas donde el territorio está en más del 50% con áreas rojas, con zonas rojas. ¿Sí? Siguiente. Bueno, para meternos un poco en el tema Delta, ¿verdad? Porque quiero también hacer el anuncio de los casos que confirmamos hoy. Voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí. Hoy, bueno, la verdad que todos los días estamos nosotros, ahí le pedí a la directora del Laboratorio Central que nos acompañe en la conferencia también, por alguna duda, ¿verdad?, desde el punto de vista del laboratorio, del procedimiento. La verdad que todos los días nosotros estamos pendientes de que nos confirmen algún positivo o que descarten algún caso. ¿Sí? Como saben, muchos casos sospechosos, principalmente de procedentes del extranjero, son o de colegas médicos o bioquímicos que nos avisan, mira, este tiene el precedente de algún viaje en la familia, entonces, ¿por qué no estudiamos esto? Y bueno, estas son las murchas que se van llevando y sigue el algoritmo que después la doctora puede explicar mejor cómo se hace. Y hay un cupo también que se hace al azar, un porcentaje que se hace al azar, donde se buscan algunas señales compatibles con esa mutación que tiene la Delta o alguna variable de importancia y luego se envía para la secuenciación, ¿sí? Los que no tienen o lo que tienen a lo que estamos buscando. Esa es un poco la secuencia. Hoy nos confirmaron... Hoy nos confirmaron... Otra vez, la verdad que... Bueno, hoy nos confirmaron en el transcurso de la mañana, tenemos el informe, el primer informe preliminar, de seis casos positivos para Delta. Tenemos seis casos positivos, tres corresponden a la ciudad de Asunción, tres a Central, uno de Fernando Lamola, los otros dos creo que son de San Lorenzo. Vamos a hacer un informe más fino. Estamos viendo si corresponden o no viajeros. Uno de los clústeres o del grupo de contagios que nosotros estudiamos no está saliendo, que corresponde a Asunción, corresponde específicamente a la barra de Zafonia, no está relacionado, en este primer sondeo de información que hicimos y de búsqueda, relacionado a un viaje. O sea, una persona que aparentemente no viajó, no tiene su entorno familiar ni laboral, viaje. Entonces estamos ante una alta sospecha ya de la misma circulación comunitaria. No quiero confirmar eso, vamos a seguir investigando, vamos a hablar más con su entorno, más que con la persona, para poder tener esa certeza. De los otros casos de Central, ahora mismo el equipo de vigilancia está hablando con ellos, todos son entre 31 años como mucho y 24, 25 años como menos de estos casos positivos, principalmente los de Central. Y bueno, espero tener algo un poco más concreto en el transcurso de la tarde y presentar un informe general. Pero eso es lo que les puedo decir. Seis casos, tres son de Asunción, tres son de Central, todos son relativamente jóvenes, todos están, no están, ninguno de ellos está internado, tienen, el caso positivo de Zafonia tiene a la familia enferma, pero ninguno es muy grave, alguno que otro está internado, pero ninguno es muy grave. Y bueno, de esto tampoco hay ninguno fallecido. La fecha de cuándo son estos casos que hoy nos dan positivos corresponden a una toma de muestras entre el 7 y el 6 de julio. Ahora recién termina todo el proceso de secuenciación, las muestras son de esa fecha.